Sinceramente los entregamos el viernes, este mes lo hicimos un poquito antes, pero bueno, la gente nos comenta que no se enteraron y demás. Nosotros les estamos pidiendo que por favor todos los meses estén atentos. Nosotros no tenemos una fecha fija, ¿por qué? Porque llega el cheque y recién preparamos los bolsones. Nosotros no podemos arriesgarnos a entregar los bolsones antes que nos llegue el valor de PAMI. De todas maneras, la gente tiene muchas posibilidades. Tiene el cable, tienen los diarios, están en Internet donde sale la información. Nos pueden llamar por teléfono. Tenemos muchos bolsones todavía por entregar. La gente nos dice que no se enteraron. Les pedimos por favor que vengan a retirarnos porque nosotros no podemos tener los bolsones. No tenemos lugar, aparte no corresponde. Nosotros tenemos la gente de PAMI que nos dice que si al día siguiente no vienen a retirar los bolsones es porque no los necesitan y que se los demos a otro. No queremos hacer eso porque nosotros estamos en San Carlos. Es como que nos conocemos todos y nos parece demasiado fuerte el tema. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que hacerlo y aplicarlo porque hoy es martes y tenemos más de 20 bolsones o 30, no los conté ni los quiero contar, que no han sido retirados. Nos parece que tienen que tomar un poquitito más de responsabilidad, tomar las cosas con mayor seriedad porque nosotros trabajamos mucho para esto. Nosotros organizamos todo esto. Somos ocho personas que venimos a armar los bolsones. Frío, calor, lluvia, viento. Estamos toda la tarde armando los bolsones. Al día después dedicamos toda una mañana para entregárselo a la gente. Y bueno, estamos un poquitito así, no enojadas, pero sí un poquitito amargadas porque nos parece que la gente no lo toma con la responsabilidad que tiene que tomarlo. Así que les pedimos por favor que vengan a retirar los bolsones y vamos a ver para el próximo mes si lo hacemos de otra manera porque me parece que no da resultado así. Además, la gente que no retira el bolsón le está quitando la posibilidad a quienes lo necesitan o lo quieren solicitar y como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, ustedes para que PAMI les envíe un bolsón más tienen que hacer gestiones que no es nada más pedir cuatro o cinco bolsones más por mes, digo, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor está esperando tener el bolsón y por los cupos no se le puede dar y gente que lo recibe que no lo viene a buscar. Es que es así, Lice, no es tan fácil. O sea, la gente viene, completa una ficha, pero nosotros dependemos del asistente social, del PAMI, es todo un trámite, todo papel y demás. Y cuando tienen el bolsón adjudicado, yo creo que debemos aprovecharlo. Si no lo necesitamos, bueno, obviamente les pedimos encarecidamente que venga y nos diga, mira, dáselo a otro que lo necesita y yo doy un paso al costado, que eso estaría bueno. Tenemos gente que lo hace, ojo, no es que nos estemos quejando y nada por el estilo. Tenemos mucha gente que nos ha dicho, mira, yo me arreglo con la jubilación que tengo, con el ingreso que tengo, dáselo a otro. Pero en este caso estamos un poquitito así, medio como serias y no enojadas, pero preocupadas porque tenemos muchos bolsones, hoy es martes y hay muchos bolsones todavía por entregar, así que les pedimos que la gente venga, por favor. Que la gente de última llame, sabemos que se puede enviar algún familiar con el recibo del cobro, puede no venir la persona, sino algún familiar también puede acercarse. Tienen todas las posibilidades, nosotros estamos todos los días y toda la mañana. Hay centros de jubilados que están dos veces a la semana o solamente el día que entregan el bolsón. Nosotros estamos todos los días, la secretaria tiene todos los papeles porque aunque no estemos nosotros, el bolsón se entrega igual. Y como vos decís, pueden mandar el hijo, el amigo, el vecino, con un papel de autorización firmado, lo pueden hacer. Así que tienen todas las posibilidades, así que nos den una mano porque realmente lo necesitamos. Esto para nosotros es un riesgo, porque todo lo que estamos tramitando está muy controlado por PAMI. Y una auditoría, no es una cosa que vienen y nos avisan, llega. Y si llega una auditoría y nosotros ya hace cinco días que entregamos los bolsones y nos encuentran con los bolsones, por supuesto, nos retiran del programa para el bienestar. Y creo que no corresponde, creo que no corresponde. Luchamos demasiado para tenerlo, así que la gente tiene que tomar conciencia. Sí, bueno, esperemos que así sea y que la próxima vez no vuelva a pasar lo mismo. Nosotros también. Bueno, para finalizar también vamos a dar la fecha porque sabemos que están trabajando con la fiesta del adulto mayor para que ya vayan todos reservando ese día. Mira, el 5 de octubre, Lizy, estamos ya, hace meses que estamos trabajando y bueno, no nos cansamos de decir toda la gente que colabora porque siempre ponemos la cara nosotros en la televisión. No porque seamos las más lindas, pero bueno, somos las más caraduras. Pero tenemos un montón de gente, no solamente la comisión, sino la gente que trabaja afuera, en su casa. Ya estamos con grandes preparativos, tirando todos los hilos para que vuelva a ser una gran fiesta como fue el año pasado. Así que va a ser el 5 de octubre en la rural, con la misma temática, con juegos, música, regalos, sorpresas y todo lo que tiene esa fiesta que para nosotros ha ido creciendo. Empezamos con muy poquito. El año pasado tuvimos 600 personas y este año hasta llegamos a decir que no se agrande mucho más porque es como que ya empieza a preocuparnos, porque si bien tenemos un salón hermoso que es la sociedad rural, pero bueno, todo esto se va agrandando. Estamos muy felices de que así sea, pero también nos da un poquitito de temor. Así que esperemos que sea un lindo día y ya tenemos todo en marcha. Bueno, imagino que desde los talleres ya están pensando en el centro de mesa, en los juegos, en hacer absolutamente todo. No, no, ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Por eso que te iba a decir que hacía mesa que se estaban trabajando, porque bueno, ayer justamente decíamos, esto está hecho, lo otro está hecho, lo otro está hecho, empezamos a hacer lo otro. O sea, eso es lo lindo, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Es una energía que se contagia porque todos queremos que salga lindo y sale lindo, porque poniéndole todo el amor que le ponemos sale lindo.